El 24% de los embarazos que se presentaron en el estado en el 2019 son de adolescentes. Los municipios donde se presenta el mayor número de casos en menores de edad son Huimanguillo, Cárdenas y Centro, informó la jefa del Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Tabasco, Laura Alejandra Gómez Olmedo. Explicó que hay embarazos adolescentes e infantiles. El adolescente comprende de los 15 a los 19 años de edad, el infantil de los 10 a los 14 años de edad. Este último está ligado al tema de abuso sexual. Les comentaba que la reducción ha sido poca, pero bueno, se ha reducido en un punto porcentual año con año. Ahorita alrededor del 24% del total de embarazos en el estado es de adolescentes en el 2019. La idea, bueno, es reducirlo lo más que se pueda y bueno, una de las estrategias es dar a conocer los servicios con los que cuenta la Secretaría de Salud. El tema del embarazo adolescente es un tema muy complejo, no es una cuestión solamente de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene un brazo importante, pero tiene, muchas instituciones tienen la responsabilidad de trabajar en conjunto. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.